Andrea Chávez es una de las políticas más jóvenes del país, tiene 27 años. Este 2024 podría estrenar un lugar en el Senado de la República con la bancada de Morena. Ella misma se define como feminista y obradorista. Ahora quiere representar a Chihuahua. Va en fórmula con Juan Carlos Loera de la Rosa. La actual diputada federal con licencia escaló rápidamente en la política sin mucha experiencia. Apenas en 2018 inició como asesora legislativa en el Senado de la República. Dos años después llegó al partido Guinda. Desde entonces la trayectoria de Andrea Chávez en el servicio público subió como la espuma. Solo le tomó un año llegar a la Cámara de Diputados. Morena la reconoció como la legisladora más joven de la autoyamada Cuarta Transformación. El propio presidente López Obrador la ha respaldado. Dijo que ella es parte de un relevo generacional en Morena. Cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea, me da muchísimo gusto. Ya es para decir, me puedo retirar. En poco tiempo le han llovido muchas críticas. Ha sido señalada por mantener un estilo de vida totalmente alejado de la política de austeridad del presidente López Obrador. Una investigación periodística analizó la declaración patrimonial de la chihuahuense. El presidente López Obrador reveló que entre 2020 y 2021 compró dos coches. Uno de ellos, Mercedes-Benz, además de una camioneta. Desembolsó cerca de 600 mil pesos por estos vehículos solo en un año y medio. Cada uno lo pagó de contado. Poco después, en 2023, estalló la controversia. En enero de ese año, Andrea Chávez presentó su primer informe legislativo en Chihuahua. La familia de la diputada viajó al estado para acompañarla. El problema fue que seis meses después del evento, circularon fotos en redes sociales donde aparecen tres familiares de Andrea. Están a bordo de un avión privado, presuntamente de las Fuerzas Armadas. Iban rumbo al informe en Chihuahua. La atundieron en redes sociales. La acusaron de usar aviones del ejército mexicano para viajes personales. Ella aseguró que todo era una campaña de desinformación y guerra sucia de los conservadores. Un mes después, en julio del 2023, Chávez reconoció que sí, que su familia viajó a Chihuahua en un avión privado. Dijo que lo pagaron con sus propios recursos. También aclaró que la aeronave no era militar, sino un taxi aéreo. Mencionó que fue Adán Augusto López, el entonces secretario de Gobernación, quien llegó al estado en un vuelo del ejército para encabezar el evento. Entre junio y septiembre de 2023, Andrea Chávez dejó su puesto en la Cámara de Diputados para acompañar a Adán Augusto en la contienda interna para ganar la candidatura presidencial de Morena. Trabajó como coordinadora de precampaña del exfuncionario. Precisamente la cercanía de Andrea con el exsecretario de Gobernación derivó en otra polémica. Crecieron los rumores de un supuesto romance y el claro descuido de la campaña de una de las principales corcholatas del presidente. Esos dichos terminaron en denuncias por violencia política de género contra varios periodistas, entre ellos, Denise Dresser. ¿Por qué? Además, o sea, por un tema de faldas, de Andrea Chávez. Y a partir de eso, la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas. Y no es solo un tema de tener una novia en la campaña. Aquí no pararon las quejas. Bajo el mismo argumento que usó con Denise, Andrea Chávez denunció a otros comunicadores. A finales de junio de 2023, la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, señaló a la morenista por presuntos actos de corrupción. Acosó que Andrea Chávez recibía recursos públicos de la Cámara de Diputados cada mes. Según ella, el dinero estaba destinado a sostener una oficina de enlace y atención ciudadana que no existe. Estaría instalada en Ciudad Juárez. Así el relevo de la auto llamada Cuarta Transformación para tratar de concretar el plan C del presidente López Obrador en el Congreso. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 20-24 en Latinos.